El actor Arturo Carmona estuvo a punto de entregarle el anillo de compromiso a su reciente novia, pero repentinamente todo se vino abajo y terminó su relación sentimental, según reporte de la revista TV Notas, Arturo Carmona, de 42 años de edad tenía un noviazgo con Sonia Treviño, de año y medio a la fecha, y hace dos meses dejaron de ser pareja. Elía iba a entregarle el anillo de compromiso. Estaba por comprar el anillo de compromiso, pero mejor ya no digo nada porque si no se va a descubrir todo, por el momento ni siquiera tenemos comunicación, estamos cada quien en sus cosas laborales, en sus cosas personales. Carmona no descarta la reconciliación con Sonia. Reconoce que la quiere mucho y le gustaría mucho volver con ella, pero eso solo el tiempo lo dirá, los celos no fueron factor primordial para que la pareja terminara, dice Arturo. En esta nota. No, 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 no.